Bueno, chavales y chavales de Youtube Bueno, este vídeo es importante Es un vídeo que tengo que hacer porque bueno De un usuario que me tiene bastante cabreado Me tiene bastante mosqueado Y bueno, no puedo esperar No puedo esperar a estar solo en casa Así que bueno, puesto que no estoy aquí solo en casa Tengo que hacer el vídeo aquí en la habitación Pero veo que es urgente y veo que es importante Si no, hubiera esperado Sabéis que los vídeos tengo que hacer cuando estoy solo en casa No esté nadie molestándome Vosotros sabéis por qué Y bueno, voy a dejar claras unas cosas al usuario Esa es la cuestión Pero lo voy a hacer de una manera bastante más relajada Bastante más, pues eso Más relajada, más formal Primero, te pido disculpas Porque me he pasado mucho Te he insultado de forma grosera Dos cositas Si has visto un vídeo mío Que se llama que me he mudado de casa Que bueno, no es que me haya mudado Realmente Es que simplemente estoy de pruebas En otro peso distinto Bueno, pues si has visto ese vídeo También seguramente me haya notado un poco más Me haya notado un poco más también Talentado, ¿no? Un poco más, no sé Distinto y tal No estoy pasando por una buena racha ahora mismo No tiene nada que ver con el instituto Porque el instituto lo llevo bien Lo llevo a normal Es más bien en el piso Entonces, no estoy teniendo una buena racha No estoy teniendo, no sé Lo que yo me esperaba Y entonces, bueno Soy un poco, digamos Más irascible Tengo ese problema Que soy un poco más No que tenga cambios de humor Ni que tenga trastorno de personalidad Ni nada por el estilo, ¿no? Sino que Más bien Pues eso Me cuesta mucho controlarme Y tal Voy a apuntar una serie de cosas Que tengo por aquí Si te parece bien Yo realmente no soy así O sea, yo te contesté de una manera De una manera negativa De una manera Pues bastante Grosera Vi tu vídeo Volví a ver tu vídeo Veo que has hecho otro vídeo Poniéndome a parir otra vez Sin ningún motivo Y bueno Digamos que Pues eso, ¿no? Digamos que sí Que tengo que reconocer que me pasé Que te contesté mal Te contesté bastante mal De una manera bastante negativa De una manera bastante grotesca Y por eso te pido disculpas Vale, por eso pues Siento mucho haber Haberte insultado de esa manera Porque bueno Luego he visto el vídeo Y he visto que tu intención No era la de trolear Ni mucho menos La de trolear Así que Si quieres borrar mis comentarios Me parece muy bien Me parece fenomenal No pasa nada Aunque no lo creas Porque sé que no lo crees Sé que para ti soy un puto falso Un hipócrita Pero Es sinceridad Te lo digo de forma sincera O sea, me disculpo Cuando la cago La cago ¿Vale? No como otros que cuando la cagan Parece ser que no lo quieren reconocer Pues Siento mucho haberte puesto esos comentarios Que si los quieres borrar Adelante No me importa No me molesta Y bueno Si Me dijiste que Querías que te hiciera una vídeo respuesta O que querías que te hiciera un vídeo Que diese la cara Pues aquí la tengo Lo que pasa Que es que Si tuviera mis vídeos Es que el problema que tú tienes Tío Es que no te informas No ves todos mis vídeos Entonces como no ves todos mis vídeos Al menos No lo de las películas Lo de las películas O lo de los Versus que hago Las críticas O los análisis que hago O dejo de hacer Pero si quizás los vídeos En los que hablo un poco más de mi Tengo un vídeo Que se llama Conociendo al señor Bituco Donde te explico claramente Pues quién soy Por qué soy de esta manera Por qué hablo de esta manera Por qué muchas veces Pues hago incluso daño a gente Que no tendría que hacerlo Tío González Ya sabes Tío González y Pedro H Ya saben por dónde va la cosa Y si Aquí mismo tengo Pero no estoy haciendo este vídeo Porque me había forzado Porque me ha forzado Oh madre mía Madre mía Me estoy llamando cobarde Oh qué miedo Mira cómo me meo los pantalones Chaval Mira cómo me meo los pantalones Pues no Simplemente hago este vídeo Porque es así Porque yo hago vídeo respuestas A todo aquel Que quiere que le haga una vídeo respuesta Es decir Si quieres que te haga una vídeo respuesta Por un vídeo tuyo Pues yo te la hago Sea bueno O sea malo Sea un vídeo ofensivo O sea un vídeo gracioso Y quieres que colabore en ese vídeo Y te haga una vídeo respuesta Bueno para empezar Quiero decir que los vídeos No los hago Bueno sí No quiero volver a hacerlos aquí en la habitación Pero bueno Como ya he explicado antes Pues ahí está Mi familia en casa Y bueno La iluminación correcta La tengo en el En el salón Y no en la habitación Pero bueno Más o menos se me ve Se sabe quién soy yo Y bueno Vamos un poco por orden Si no te importa O sea un poco por orden Dicen Tengo 29 años No tengo 40 He estado buscándole Una forma Bastante cutre Y bastante Bastante hortera Puesto que como no No tengo edición de vídeo Y tampoco sé manejar esto Y Una manera bastante Chavacana Y bastante ridícula Y bastante hortera Bueno aquí como podéis ver Está Mi DNI Es mi DNI Y si se ve bien A ver como lo subo Pone claramente 16 Del 6 De 1984 De 1984 Del 6 De 1984 Si no Si no tienes No tienes Problemas con las matemáticas A menos con las matemáticas De EGB Educación Educación general Personal EGB Educación general básica Sabrás que tengo efectivamente 29 años De financiamiento 84 Por si no lo has visto bien No quieres parar el vídeo No lo quieres parar Pues 1980 1984 1984 Vale O sea que Acabas de quedar como el culo O sea que ahora mismo Eres tú El que acaba de acabar El que ha acabado como el culo ¿No? El que ha acabado como el culo No yo Sino tú El que ha acabado mal Porque te he demostrado Que tengo 29 años Y que este DNI Es el mío Bueno He tenido que Que Lo tengo así pegado Porque Hay datos Que no quiero que salgan Porque bueno Hay mucho hacker Mucho cabrón Mucho No es de fiar Mucho estas cosas Entonces bueno Eso para empezar Según este Este chico Mi estrategia Es dar pena Vale Seguramente habrás visto vídeos Últimamente La verdad es que hago mucho énfasis Es verdad He sido víctima de bullying Esto no es una cosa Que yo me Me invente Ha sido así Es verdad He sido Pues eso Víctima de acoso escolar En el colegio Cuando era Pero bueno Eso nos pasa a mucha gente No sé si a ti Te habrá pasado alguna vez Pero O tú lo has visto ¿No? Muchas veces El bullying Cuando Sufres de De acoso No solamente De acoso escolar Sino cuando Por una serie de cosas Que te explico En aquel vídeo Conociendo al señor Bituco Pues por una serie De eventos Que te lo explico ahí Pues digamos Que yo he generado Una actitud Bastante dura Ante la vida Por eso Cuando critico Cuando analizo Películas Comis Videojuegos Hablo de estas cosas Pues a lo mejor Yo soy más duro Y tengo Aspectos Más Insensible ¿No? Y puede parecer Puede parecer Eso No soy Eso no me hace ser un mal tipo Lo que pasa Lo que pasa que es que Digamos que Bueno No sé He pasado unas cosas Bastante malas en la vida Y bueno Que no me gusta recordar No quiero recordar Pero bueno Y por eso soy así De sincero Soy un tipo muy honesto No miento Como habéis podido comprobar Os he enseñado Que tengo Efectivamente 29 años Ahora Seguramente Me vendrá Que si el DNI Es falso Que si se lo he cogido A otro Que si no sé qué Que si no sé cuánto O sea No No se lo he cogido No se lo he cogido A otra persona De hecho Este Este Retrato fantasma Soy yo Lo que pasa que bueno Ha salido bastante Jodidamente mal La cara Pero bueno Ese más o menos Soy yo Así que bueno Digamos que ahí Te Jaque mate ¿No? Luego Vamos a ver Qué más me pones por aquí Luego dices Que mis suscriptores Se suscriben a mí Por sub Por sub Que todos los suscriptores Que tengo Son sub Por sub Y Una cosa Las reproducciones Que yo hago Los vídeos Que yo hago Son míos No sé si te referías A las reproducciones Mías O a las Lleradas Pero si te refieres A las mías Son mías O sea No tengo un hermano gemelo Ni tengo un clon Ni soy un clon de Bidugo ¿Vale? Soy yo O sea que Todo lo hago yo Ehm Luego dices Que suelto estupideces Que no entiendas Lo que yo digo O que no entiendas De lo que hablo Porque eres más joven Que yo Y tienes que aprender Tienes que aprender Y tienes que madurar Que eso te hace Bastante falta Ehm Pues No tengo la culpa Una cosa Es que Tú seas listo Y otra cosa Es que tú Vayas de listo Y yo lo que creo Es que tú Vas de listo O sea No sé Qué puta manía Tenéis los jóvenes De ahora Que vais De listos Por la puta vida O sea Pensáis que lo sabéis Todos Como habéis nacido En la época del internet En la era del internet Lo sabéis todos No estáis nada más Que metidos En el ordenador Y os pensáis Que viendo wikipedia Viendo vídeos Viendo internet Lo sabéis todos No tenéis Ni puta idea Yo Me crié En los 90 Yo me crié En una época Donde no existía el internet Porque el internet No es una cosa Que se inventó En 1980 Ni se inventó En 1970 Vale El google Creo que Si no me equivoco Si no recuerdo mal Es del 95 Del 97 Y yo en una época Pues tendría 15 años O más o menos así O menos Seguramente menos Mucho menos 10 años o así Y No había internet Y todo lo que yo he aprendido Lo he aprendido Pues por la vida Pues De la calle Del colegio De ver las cosas Así es como he aprendido yo A ser como soy Claro Ahora Lo tenéis todo Tenéis internet Tenéis toda la hostia Y claro Os pensáis que Que lo sabéis todo Y no es así No es así Se os va mucho la cabeza Se os va mucho la olla Si os pensáis Vais de listos Y no sois listos Simplemente vais de listos Que no es lo mismo Y tú No eres ninguna excepción Ojo No me quiero meter contigo Ni Porque bueno Ya sé que por los comentarios Que te Por los comentarios Hostiles Que te puse Pues La verdad es que me he pasado Y no se reconozco Que me he pasado Bueno Tú sigue Tú sigue Manteniendo Que tengo 40 años Que tengo 50 años Te acabo de enseñar Ahora mismo Por tercera vez A la tercera manera vencida De que Nací en 1984 O sea que tengo 29 años No tengo 28 Los cumplí este verano Los 29 Así que bueno Y nada más Lo que hice Lo que dije De Dalas Lo que dije De Dalas Es una opinión Yo no soy Dios No soy un Dios Ni soy divino Y lo que digo No tiene por qué ser Siempre la ley Y la verdad Más absoluta Me puedo equivocar Como cualquier otro Y puedo cometer errores Como cualquier otra persona Simplemente Comenté Mi opinión Hacia Dalas Que me parece absurdo Me parece De cobardes Que no de la cara Según tú Dices Que digo estupideces Pues anda Pues lo tuyo Te puedo decir Que si son estupideces O sea Decir que Dalas Tiene el fondo negro Porque Porque se está lavando Los dientes O está comiendo O incluso ¡Oh! ¡Cagaos! ¡Cagaos! ¡Está follando! O sea Según el chaval Está follando ¿No? O sea El tío está ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ah! ¡Dame caña! ¡Dame caña! ¡Ah! No Y a lo mejor Estará pensando en ti Seguramente ¿No? No sé No sé Tío O sea Eso sí que son Gilipolleces De verdad Pero bueno Y nada Simplemente es eso Yo tengo Más de 204 Suscriptores Y bueno Tengo bastantes Vídeos ¿No? Ahora si quieres Lo podemos ver Podemos entrar en Youtube En mi canal Si es que esto me deja Porque es que esto es un cascarrio macho Esto va pero 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 Peor que una tortuga Y mucho más Teniendo abierto El Vídeo de Boot Converter Professional Pues mira Pues mira Yo tengo 206 Suscriptores Y tengo pues La hostia de vídeos Colega Tengo Ahora te voy a decir A ver si Si me ponen los vídeos Que tengo Pero tengo 206 Suscriptores Y voy a hacer un especial Con los 200 Suscriptores Y tengo 431 Vídeos O sea Yo tengo 431 Vídeos Eh 206 Suscriptores Y bueno En las Reproducciones Tengo 45116 Reproducciones ¿No? Y tú sin embargo Pues tienes 11 vídeos Y tienes 22 Suscriptores ¿No? Es decir Por algo será Por algo será Luego seguramente Vuelvas a hacer Otro vídeo Y me atacarás Con cosas Pues eh Sobre que tengo Muchos dislikes En mis vídeos Sobre los troles Sobre no sé qué Y yo te tendré que hacer Otro vídeo Tú me harás otro vídeo Y yo te tendré que hacer Otro vídeo Eh La Si quieres iniciar Una guerra Yo paso tío Yo paso Es decir Dos no discuten Si uno no quiere Eh Yo si quieres Puedo hacerte más vídeos Respuestas Tú me puedes hacer más Haz lo que te salga De los cojones Yo simplemente te digo Lo que hay Te digo Que te pido disculpas Honestamente Porque Te he faltado Respeto mucho Porque en aquel momento Estaba muy caliente Me jodieron mucho Tus comentarios Me ofendieron mucho Por eso Te pido disculpas Si te he ofendido a ti Y segundo Como has podido comprobar Tengo 29 años Eh Y tercero Si no he podido subir Mi vídeo Es porque no tengo tiempo Vale Porque yo A diferencia de ti Tengo una vida social Tengo que ir al instituto Tengo que estudiar Tengo que hacer cosas Tengo una vida Tengo una vida No voy a estar siempre Metido en el ordenador Tener una vida social Es bueno Porque yo siempre He tenido el problema De que he sido muy tímido Muy retraído Por culpa del bullying Pues he sido siempre Muy retraído Y muy mal Es que no sé Qué quieres que te diga Tío Hay cosas que No te puedo probar Porque no O sea Si nos ponemos En plan detectives Y a preguntar A gente Que A profesores Míos De cuando yo era pequeño Que no sé ni dónde están O chavales O gente Es que tampoco Queremos hacer aquí Un documental Sobre mi vida Eh Aquí O como si esto fuera Catfish Mentiras en adres ¿No? El programa este De Antibia El Catfish No Yo no soy bituco No Soy otro tío Soy No Tío Yo soy yo Tú eres tú Aunque me ponga En plan metafísico Y esto es así Que a lo mejor Tienes vídeos Que son buenos Bueno Me comprometo A ver más vídeos Tuyos Y me comprometo Pues a comentarte A partir de ahora De una forma Más Sensible Que no sea Tan 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 ofensiva Vale Entonces Va de eso Y ya está No tengo nada más Que decirte Yo Lo que digo Es verdad Lo que digo Es verdad Es verdad Que Muchas veces Oculto cosas Si yo te enseñase El DNI entero Te estoy dando datos Que no tendrías por qué ver No te voy a decir Cómo se llama mi padre Cómo se llama mi madre En qué pueblo vivo En mi casa No te voy a dar todos los datos Porque es Protección de identidad Tengo que protegerme A mí mismo Y tengo que proteger A mi familia Que es lo más importante En el mundo Aunque yo me lleve mal a veces O me lleve bien Entonces Es una cosa Que además me enseñó Mi padre Además me enseñó él Y por eso la pongo en práctica Y bueno Y eso es Lo que hay Eso es lo que hay Me ha afectado mucho Lo que me dijiste Por eso te comenté De esa manera Te digo disculpas A partir de ahora Intentaré hacer lo mejor Simplemente estoy pasando Por un momento Incómodo en mi vida No desagradable Y tampoco muy malo Pero sí bastante incómodo Y ahora mismo Estoy un poco más irascible Pero bueno Cuando salga de esta Intentaré hacerlo mejor Intentaré Hacer lo que pueda Y bueno Dejadme un poco Dejadme respirar un poco Dejadme respirar un poco Así que nada Gracias Desconecto Y adiós